ZOOM 95.5 FM Muy buenas tardes, esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde ZOOM 95.5 FM, la radio alternativa del desierto, también nos puede ver y escuchar a través de las redes sociales de ZOOM 95 por su página de Facebook, su canal de YouTube y asimismo por la aplicación del TUNIN. Y bueno, hoy en mi monólogo de hoy, quiero hablar sobre los grandes resultados del flamante, nuestro flamante contralor Guillermo Noriega, el contralor del Estado, paladín de la transparencia, no solamente ahora en el que ostenta un cargo público como secretario de un gabinete de gobierno de Estado, que tanto lo deseó y ya por fin se le dio, no, no, es un superactivista que sin ninguna otra intención más que servir a la sociedad, creó Sonora Ciudadana y emprendió una lucha encarnizada por la transparencia y por exhibir esos excesos del poder por la rendición de cuentas y la protección del ciudadano. Tan es así que hasta pues ayudó a conformar este maravilloso sistema estatal anticorrupción del Estado que hoy en día tenemos. Este fue, formó parte de la primera comisión de selección que se encargaban de seleccionar a los, este, a quienes iban a participar o quienes participan más bien en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Otro comité majestuoso, ¿no? Que han, bueno, ya casi acaban con la corrupción acá en Sonora. Este, vimos cómo, cuántos fueron a parar a la cárcel del sexenio de Claudia Pavlovich y siguen parando en la cárcel, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a hablar de este, este majestuoso rey del gradualismo que es Guillermo Noriega Esparza, que el, acabo de de publicar ahí en Twitter, ahí este, mi querido Puma, a ver si, bueno, Twitter y Facebook también, ¿no? En en mis redes sociales, a ver, voy a buscarlo acá para este, leérselos. Pues, pues, el diecinueve de, el el día diecinueve de enero, o sea, ya hace poco más de tres meses, el nuestro flamante contralor, Guillermo Noriega, anunció en en rueda de prensa, pues, que, que se buscaría el castigo para, para este, para los responsables de la estafa maestra, una investigación que está ya, ahí está, prácticamente ya terminada, ¿no? Pues, también anunció de algunos ex servidores públicos que podrían enfrentar demandas penales, en fin, hizo, hace, ya, pero además, además, ahí mismo aseguró que las auditorías e investigaciones iniciaron desde el día uno del actual gobierno del Estado, es decir, desde el, el trece de septiembre, ¿no? Que llegó la actual administración estatal, o sea, hace ya más de siete meses. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues, maravilloso, tenemos una gloriosa, este, cónsul en Barcelona, la ex gobernadora Claudia Pavlovich, ¿no? Este, muy bien, orgullosamente representados, Sonora, en Barcelona, por, por, y México, por esta majestuosa ex gobernadora, de grandes obras, grandes obras emblemáticas que dejó ese gobierno de Claudia Pavlovich, sobre todo en, en el rancho de su suegro, ¿no? Exponencial el crecimiento en la infraestructura de ese rancho, a partir de dos mil quince, hacia dos mil veintiuno. Incluso, pues, su, su honorable suegro dijo, bueno, ahora ya no se va a llamar nada más las Norias, sino le vamos a cambiar el nombre a Norias Resort. Así, así la cosa, ¿no? Así, con ese bombo y platillo, en redes sociales así lo anunciaba, y anunciaba una serie de modificaciones y, 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 y algunas, este, a qué tipo de actividades se iban a dedicar en ese rancho, ¿no? Bueno, pues, ahí está, este, muy claro, pero, eh, Guillermo Noriega, pues, hasta ahorita los resultados han sido de esos, ¿no? Ya tiene más de siete meses, eh, tres meses que anunció todos los avances de estas superinvestigaciones y superauditorías, y, pues, eso es lo que tenemos, ¿no? Hasta ahorita. Es más, aquí les voy a leer algo de lo que dijo en esa conferencia de prensa Guillermo Noriega. El contralor informó, es una nota del imparcial esta, ¿no? Bueno, el cabeceo es, ex servidores públicos de Sonora podrían enfrentar demandas penales por irregularidades. El contralor informó en conferencia de prensa que se han encontrado hallazgos para iniciar procesos penales, pero evitó dar nombres y cargos para no entorpecer las investigaciones. Esto, repito, es un cabeceo del imparcial del 20 de enero, y, y ya inmerso acá en la nota, sigo leyendo, y dice, por el avance que llevan las auditorías especiales que inició la Secretaría de la Contraloría General en diecisiete dependencias estatales, los ex servidores públicos de la anterior administración podrían enfrentar procesos penales, reveló Guillermo Noriega. El contralor informó en conferencia de prensa que se han, que se han encontrado hallazgos para iniciar procesos penales, pero evitó dar nombres, cargos para entorpecer las investigaciones. Apuntó que se han realizado auditorías especiales en las Secretarías de Infraestructura, es decir, SIDUR, por el otorgamiento de permisos eventuales de transportes en el periodo de septiembre de dos mil quince a septiembre de dos mil veintiuno, es decir, el periodo de gobierno de Claudia Pavlovich, lo cual, al terminar, derivó la solicitud de investigación por existir posibles irregularidades a la propia Contraloría. También mencionó que se está auditando la Comisión de Vivienda por las transmisiones de propiedades a título gratuito realizado en el sexenio anterior, y al registrar el noventa y ocho por ciento de avance, ya se trabaja en la integración de un expediente de investigación al encontrar elementos. Bueno, ya van, insisto, más de siete meses con esto, no sé cuánto tiempo más necesite el señor Contralor. Apuntó que en la Secretaría de Gobierno se realizaron auditorías por las treinta y dos patentes de notarios otorgados en los seis años de administración. O sea, es decir, en la Secretaría de Gobierno, ¿quién era el titular? Pues era el potrillo, ¿no? Miguel Pompa, que él mismo resultó con una... Se le otorgó una patente de notario. Imagínense, fíjense, nada más, un tipo que jamás ha litigado. Yo creo que no ha pisado un pinche tribunal, o si lo ha pisado ha sido a lo mejor como inculpado. No lo sé. Porque, pues, claro, consentido de la gobernadora, casado, emparentado políticamente con la gobernadora, porque está casado con una prima hermana de ella, ex gobernadora, perdón, Claudia Pavlovich, pues se le da al nene una patente de notario, que muy seguramente no es él quien la está trabajando realmente, hay que tener ahí algún chalán, y él nomás embolsándose el dinero que caiga ahí. Y, bueno, ¿cuántos hay años haciendo cola para una patente, para presentar los exámenes de oposición, que le llaman, y llega este señor con sus manitas frescas y vengase para acá, venga para acá, otórgame una notaría a quien ni siquiera ha litigado. Bueno, ahí está. Yo creo que eso me parece a mí que... Bueno, y por lo que he platicado con algunos abogados, pues sería lo más, ponerlo, bueno, entre comillas, lo más fácil, ¿no?, para retirarle esa notaría, empezar por ahí, pero bueno, no ha pasado absolutamente nada, el señor sigue a toda madre, se compró, recuerden, acá una propiedad en La Pitica, una vivienda, con un costo por ahí como de ocho millones de pesos, pues como dice el presidente, ¿no?, y anteriormente decía Chicoche, ¿quién pompó?, ¿de dónde salió?, ¿no? Ah, no, el señor en una entrevista por ahí dijo, el señor exsecretario de gobierno, ¿no?, este, el potrillo, no, pues yo también soy empresario, ¿no? No, los políticos le salen más propiedades que las hábilas, ¿no?, siempre y además le salen unas, unas tremendas, este, ¿cómo se dice, Puma?, este, cuando eres muy hábil para los negocios, este, ¿qué? Dotes, dotes empresariales, ese pinche Puma aquí, no, nomás es operador, el Puma aquí también es mi, 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 este, mi asesor, bueno, este, sobre todo cuando se me va la onda, no es que se me olvidan las cosas, pero, bueno, este, pues le salen dotes empresariales a los políticos de pronto, lo que nunca han hecho en su vida, curiosamente, cuando ya están en, en, en cargos, resulta que les aflora, además de, 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 de la habilidad política, les aflora dotes empresariales, ¿no? Bueno, en fin, este, también ahí anunció Guillermo Noriega, este, que hay dos solicitudes de investigación, mientras que en, en Telemax, encontraron dos presuntas irregularidades, esas, yo en su momento las señalé, ¿no? Era, pues, por, por supuesto, la, la estafa maestra, y un crédito que este, que este crédito para digitalizar la, 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 este, la, la televisora, que viene arrastrándose desde tiempos de padres, cuando, donde estaba el, 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 el hoy periodista, quien era el secretario de comunicación, y si así, se, se hizo cargo de Telemax los últimos diez meses, Jorge Morales, hoy, según él, señalando las, los excesos del poder y las corrupciones, pues, el señor se aventó un crédito ahí, que, que precisamente es ese crédito el que está investigando, pero tampoco se ha sabido nada, ¿no? Este, entonces, hasta el momento, pues, no hay nada, ahí está, este, vamos a seguir, este, teniéndole mucha fe al señor Contralor, este, el flamante rey del gradualismo, Guillermo Noriega, para que, pues, yo sé, que va a dar resultados, tiene los suficientes estaminas, y jamás él, jamás se prestaría a cuestiones turbias, ahí está, muy claro, cómo actuó en la comisión de selección para conformar el maravilloso sistema estatal anticorrupción, el, el maravilloso comité de participación ciudadana, ahí está, cómo, cómo hicieron el trabajo, cómo terminó, este, Sonora Ciudadana, al final de cuentas, ¿No? Jamás creo yo que se prestaría el señor Contralor a intercambios de favores por el vulgar enriquecimiento, así nada más por enriquecerse, pues, no, no lo creo, no creo que protegiera a algunos patrocinadores electorales, que, por ejemplo, algunos que dicen que son muy amigos de él y que han saqueado al istezón, ¿No? No lo creo. Bueno, vamos, vamos a ver, vamos a darle todavía chancita a ver cuánto tiempo más necesita para que caigan, este, los que tengan que caer, ¿No? Los que hayan hecho, este, pues, los, los que se hayan enriquecido ilícitamente, los que hayan hecho mal manejo del recurso del erario estatal, vamos a seguir esperando a ver cuándo el señor puede, este, fincar responsabilidades, sancionar administrativamente, o, este, interponer las denuncias penales que, que ahí anunció en esa conferencia de prensa. Vamos, yo, yo, yo sé que sí, yo sé que sí va a poder el señor, este, y, y, bueno, pues, tiene toda, toda una imagen impoluta, este, donde no crea que se lo han construido los medios de comunicación amigos de él, no, 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 él ha sido, él se la ha formado por sus propios méritos, ¿no? Por cierto, flamante, muy amigo del flamante, también del gran, del gran, este, fiscal anticorrupción que tuvimos, el primer fiscal anticorrupción acá en Sonora, en el gobierno de Claudia Palovic, Odrasir Espinosa, que es, ex jurídico de Sonora Ciudadana, esta asociación civil que ha sido un semillero de, de burócratas, ¿no? De ahí salió también el magistrado ahorita del, del Tribunal Estatal Electoral, este, Vladimir Gómez Anduro, de ahí, ahí también anduvo el hoy fiscal también, Rogelio López, fiscal anticorrupción, este, no, hombre, casi, este, los, los señores, casi les mochan las manos a todo mundo, hicieron mucho por este estado, bajaron muchísimo la corrupción, y mucho tiene que ver, este, su gran, Tlatoani, Guillermo Noriega, ¿no? Entonces, démosle tiempo, hombre, un poquito más de tiempo, y ya verá que sí, que sí, y si no, si no cae nadie de, de, de los funcionarios de, de Claudia Provincia, bueno, pues es porque no hubo corrupción, fuimos muy mal pensados, y tendríamos todos los ciudadanos que pedir disculpas, pues porque, es claro, si, si un gran, este, Tlatoani, un gran paladín de la transparencia, y la rendición de cuentas, como lo es Guillermo Noriega, no encontró nada, pues, habría que disculparnos entonces con el, los exfuncionarios, y con la misma, ahora cónsul, este, Claudia Pavlovich, exgobernadora, por tantas cosas, que nos molestamos en su sexenio, ¿no? Bueno, ahí está, ahí se las dejo, vamos a ir a una rolita, ya están, este, listos el periodista Alan Castro, y, este, Luis Cházaro, asesor legislativo, para entrarle al tema, de, pues, la, la baja de esta, de la intensidad legislativa, en el Congreso del Estado, vamos a volver, este, entonces, con ese tema, vamos a una rola, no le...